Afortunadamente desde el primer día que se publicó Project Slayer, el juego ha tenido un buen recibimiento Así que, gracias a que todos ustedes le dieron una oportunidad al juego Ya dentro de poco, vamos a tener nuestra primera actualización Y creo que una de las cosas por las que más me animé a hacer este video, es justamente por esto Y es que sí, ya para la siguiente actualización, vamos a tener un nuevo mapa Pero, como puedes apreciar, tenemos un pequeñito problema Que espero que pues, el día que estrenen ya el juego Pues bueno, a la final lo terminen cambiando por un nivel un poquito más bajo Pero, por ahorita, marca que en teoría tendrías que ser nivel 999 Para poder acceder a la siguiente zona Y ahora, se estarán preguntando, ¿qué carajos es este lugar? O bueno, al menos en el anime, o sea, como más o menos, ¿qué lugar en teoría están haciendo? Pues bueno, esto como tal no está un 100% confirmado Pero, el lugar como tal se llama Owoama Que, pues bueno, buscando por Google, tristemente no dice nada de este lugar Pero, hay un lugar en el anime que se llama Yokohama Y en este caso, Yokohama es justamente donde tenemos el barrio del placer Que sí, es justamente el que vemos en la segunda temporada Ahora, esto como les digo, es solamente una suposición Puede que sí, como puede que no Y wey, otra cosa que les quería comentar es que Ya se anunció como va a ser la nueva respiración de flama Pero, ahorita me lleve la gran sorpresa de que La respiración de piedra ya se está empezando a desarrollar Y pues bueno, aunque no tenemos demasiado de la respiración Por lo menos ya tenemos esto Que lo sé, no es mucho, obviamente Pero wey, puede que esta respiración, si no llega en esta segunda actualización A la final termine llegando para la tercera Así que bueno, simplemente para que lo vayan teniendo en cuenta De que ya se está desarrollando Y eso sí, aquí quiero que nos detengamos un momento Ya que he visto que un montonón de personas Han sido baneadas del juego injustamente Simplemente por errores del juego Y pues bueno, hay una forma en la que pueden quitarse ese ban Y la forma de quitarse el ban Es justamente yendo al link que les voy a dejar en el primer comentario fijado Que les va a dirigir a un grupo de Discord De los desarrolladores Donde tendrán que irse a la parte donde dice Apelar para quitar el ban Solamente que en inglés Y una vez le hayan presionado el botón Ya les habrá creado un ticket Y ya, dentro del ticket Tendrán que poner toda la información que les ponen justamente acá Respuesta ingeniosa Ok, gracias Y ahora para los que se estén preguntando ¿Por qué carajos nos estás contando eso? Como ahora wey, si les estoy hablando de la segunda actualización ¿Cómo carajos? Van a poder jugarla si están baneados Así que bueno, con eso ya he dicho Ahora sí, vamos con la respiración de flama Y bueno, ya para arrancar por acá Tengo que admitir que el trabajo que hicieron con la respiración de flama Es simplemente increíble Ya que los efectos especiales que utilizaron para el juego Simplemente están demasiado épicos O sea, literalmente Este tiene un diseño bastante único Que hace que resalte En comparación a otros juegos de Kimetsu no Yaiba Y bueno, con esta respiración contamos con 6 habilidades Que bueno, obviamente creo que la mejor de todas es esta Como no iba a serlo Tendiendo la habilidad más fuerte de la respiración En este caso llamado el purgatorio Y wey, creo que lo que más me encanta de la respiración Es bueno, aparte de los efectos que Ya parezco enfermo repitiendo lo mismo Pero lo que más me gusta de la respiración es la velocidad Es una respiración bastante rápida Y yo no sé tú, pero creo yo Que uno de los que está peleando en esta oportunidad Es un demonio A lo mejor no Pero tiene un dash de demonio Así que creeré que es demonio Sin embargo, hagamos una revisión de todas las habilidades Pues para ver un poquito mejor De qué trata cada una Entonces, para arrancar tenemos el Rising Scorching Que es básicamente este ligero golpe circular hacia el frente Como vuelvo y digo Cada habilidad es súper rápida Pero lo que me encanta de esta primera habilidad Es que puede que sí No sea la habilidad más fuerte de todas Pero es rápida Y nada más tiene un buen rango Lo cual, literalmente Cada vez que la persona utilizaba la habilidad Le daba el chance perfecto Para arrancar un combo Ahora, pasamos con la siguiente habilidad Que es el Unknown Fire Que es básicamente como lo mismo que la primera habilidad Solamente que la habilidad se lanza de forma horizontal Aunque no Ya que lo estaba cagando Ya que Sí, termina la habilidad de esa forma Pero Hace un ligero recorrido antes de activar la habilidad Así que no En teoría sí Es un poquito mejor Ahora Pasamos con la siguiente habilidad Que es el Blooming Undulation Que hay que confesar Creo que es la habilidad Más cutre de la respiración Ya que literalmente Estamos hablando de un golpe Giratorio Pero se queda bastante corto Ya que no cubre Tanto espacio que digamos Y No sé A la final creo que No me terminó gustando del todo Creo que si la habilidad Tuviera por lo menos el doble de rango Estaría de pucha madre Pero Pues bueno Como no está así A la final no me terminó gustando Pero bueno Ahora Vamos con la siguiente habilidad Que es el Blazing Universe Que en este caso Estaríamos hablando de un ligero salto Que bueno En este fragmento del video Se ve pequeño Pero Ya en este otro fragmento Puedes ver que cubre Bastante distancia Ahora Pasamos con el Flying Tiger Que son Básicamente Dos golpes de espada Pero Lo especial de la habilidad Es que sale un pinche tigre De flama Pero sí Está raro Hasta donde tengo entendido El dragón es el que debería estar ahí No el tigre Pero En teoría en la cultura japonesa El tigre y el dragón Como que En teoría Tienen el mismo nivel de poder O yo no sé wey ¿Cómo fue lo que me enseñó Toradora? Hmm Y pues bueno Ya por último Tenemos el purgatorio Que fue la primera habilidad Que estuvimos viendo ahorita Y pues bueno Que decir que Es la mejor habilidad de todas Por Obviamente La animación Y el daño Que da esta habilidad Pero Lo buena de esta actualización Que se viene Es que También se llega A la guadaña Ah Y por cierto Para hacerle Algunas modificaciones A la respiración De agua Pero bueno Ahora pasando con la guadaña Tengo que decirles Es que Creo que esta no es la única Nueva arma Que se llega con la actualización De hecho Si se me olvidó decirles Pero A lo largo de todo el showcase De la respiración de flama Podemos ver justamente En la parte de abajo Que En todo el rato Esta persona Al parecer Estuvo utilizando Una nueva espada O sea Tengo entendido A día de hoy No he obtenido todos los ítems Dentro del juego Pero estoy casi seguro De que esta es una nueva espada Al igual que Como en esta oportunidad Sería la guadaña La guadaña Entraría a ser Como Una de las nuevas habilidades Que vamos a tener Pero claro Para la clase demonio Que También Como les había dicho anteriormente En la respiración de flama Estoy casi seguro De que el otro wey Era demonio Y wey Estaba utilizando la respiración Ya que si Dentro del anime Manga O lo que sea Hay un demonio Que también utiliza Esa misma respiración Y pues también Tiene su espada Así que Lo más seguro Es que es eso En esta oportunidad Al parecer Cualquier persona Va a poder acceder A la respiración Cosa que Pues bueno Esta super mamalona Que no tengamos esa ligera limitación Y Ah no mames wey Se me acaba de ocurrir Una super teoría Que si wey Puede tener sentido Se me pasó esto todo el rato Hola madre Bueno A la final Después de una gran búsqueda Eh lo que estaba pensando Por lo visto Como que no Como que no era Además Creo yo Que es que como ellos Son los desarrolladores Es que pueden tener Todo de una vez O sea Si Pueden ser demonio Y además Asesina demonio Al mismo tiempo Ya que si Aunque al parecer Él es demonio Porque tiene a Musang Justamente ahí abajo De un momento a otro También el cuervo Le mandó un mensaje Cosa que solamente Tienen los asesinos De demonio Pero bueno Obviamente Como en esta oportunidad Estaríamos hablando De una espada O bueno No sé si la guadaña Clasificaría como Un tipo de espada Creo que no Pero el caso Es que como en esta oportunidad Estamos hablando De una nueva arma Y no una respiración Obviamente Tenemos las habilidades Ligeramente más limitadas Y en esta oportunidad Estaríamos hablando De solamente Dos habilidades Que para arrancar Estaríamos hablando De un ligero salto Hacia el frente Similar A la respiración De flama Que estuvimos viendo Ahorita Y ya la segunda habilidad Es como Un ligero combo Hacia el frente Que pues bueno Si se sabe utilizar Bien Pues los resultados Van a ser Simplemente increíbles Yo sí No sé por qué Me encantó La pinche guadaña Creo que las animaciones Que tienen Están bastante buenas Y creo que es lo que más Me encanta de esta arma Yo sí La pregunta del millón Sería ¿Cuál creen ustedes Que es el arte demoníaca Que mejor encaja Con esta guadaña? Y a lo que me refiero Es ¿Cuál de las artes demoníacas Creen ustedes Que Se va a complementar Mejor con esta nueva arma? O sea Como que ¿Cuál de esas artes Le va a sacar el mejor jugo Al utilizar guadaña? No sé wey Si no me entendieron A la verga Abortamos Abortamos Más bien Vean este meme Y bueno Es lo más sólido Que tenemos ahorita Publicado del juego Pero Solamente les quiero decir Que El sistema de oleadas Ya se está creando A no ver de que ya se haya creado Y no me he dado cuenta Pero no Creo que no Y sí Pues bueno Confirmen En los comentarios Que pedo Pero También El tren infinito Se está desarrollando También Ya tenemos nuevos modelos Del wey Que está en el tren infinito También Se están desarrollando Nuevas máscaras Que van a llegar al juego Que wey Creo que esta es una de las cosas Que más me llama la atención Sobre todo La cara de zorro Y realmente El día que publiquen las máscaras Haré todo lo posible Para obtener la máscara de zorro Pero sí Si no hay que pagar Robux Para obtenerla Y bueno Ya por último Tenemos un carro Que Una de dos O va a ser el acceso Para el siguiente mapa Estando en el primer mapa Sabes Sin utilizar el teleport Del menú principal O Simplemente es uno De los tantos carros Que vamos a ver En esta nueva ciudad El caso Espero que el video Del día de hoy Les haya resultado Interesante Pero espero Y si no Pues bueno wey No sé El caso Si vienen cosas buenas Para el juego Para todos los que quedaron Baneados Todavía tendría a ser eso Que les comenté anteriormente Y pues bueno Así pues se van preparando Para el día que llegue La actualización del juego Pero sí Por ahorita no hay fecha Pero bueno Cualquier cosa Si llegan a anunciar algo Y quieren que les comente Cuando ya llega La actualización Pues bueno Puede que les esté comentando Y pues bueno Por ahora No, si no más Nos estaremos viendo En un próximo video Y hasta luego ¡Gracias!